Debido a que el volcán de Pacaya entró en una nueva fase de erupción, la Coordinadora para la Reducción de Desastres CONRED, junto al Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología INSIBUME, declararon alerta amarilla por 24 horas. Autoridades de la CONRED se reunieron con el alcalde del municipio de San Vicente, Pacaya, agentes policiales y del Ejército. Realizaron una evaluación del lugar para determinar si la alerta amarilla continúa debido a la actividad del coloso. Y en caso de que fuese necesario elevar más la alerta, pues se hará. Ahora en el rodeo, ahí sí hay una reducción de 80% de la actividad de las clases en ese lugar.